igualmente te digo yo de que eso es un sostén si no bueno ok bueno los lentes y eso quien lo necesita amigo ok misión como esperate esperate que estoy viendo acá en este anuncio amigo dios mío alguien llame a dios bueno no puedo no puedo decir nada al respecto a la verdad este juego pues pues tiene anuncios bastante curiosos la verdad y muy buenos anuncios la verdad para allá ya está ya let's go tengo miedo que me salga y wow 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 que es esto dios wow 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 Entender estos anuncios, la verdad, no te voy a mentir Por si acaso, ¿esto no es lo De Roblox? ¿Esto no es lo que Estaba jugando ayer en Roblox yo? ¿Plan Lo de escoger tu ropita piola? ¿Sí, no? ¡Es Merlina! Bueno, en fin Ok, control ¿La aprobamos O la negamos? A ver, ¿qué es esto? ¡Ey, ey! ¡Wow! 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 ¡Ey, ey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, ey, ey! Espérate, 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 espérate Este... A ver, a ver, esto es parte del trabajo Esto es parte del trabajo, tengo que Cerciorarme de que No haya nada ilegal, ¿ok? Es parte del trabajo, muchachos A ver... ¡Uy, amigo! ¡Uy! Ya valió verga, mírala, mírala, ya sabía Ya sabía, ya sabía, ya sabía A ver, a ver, a ver, ok, no, no hay nada más No hay nada más ilegal, ¿ok? Eso es lo que tiene ilegal, amigo No, 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 ¿cómo se le ocurre, amigo? ¿Cómo se le ocurre? ¡Ah, la verga! Espérate, ¿qué acabo de ver, amigo? Ese palacio era re innecesario, bueno Bueno, yo creo que estoy listo para dar mi veredicto con ese juego La verdad me gustó Especialmente los anuncios Pero, creo que tiene bastante potencial, sinceramente Así que le voy a poner su respectivo 7.5 de 10, la verdad Está bueno, está bueno Tiene como de todo un poco, ¿sabes? Siento que si tuviera música Estaría más piola todavía Pero, ya Entonces, ya está bueno ¡Suscríbete!